Ustedes han estado aquí con nosotros durante el evento y están conscientes de la magnitud del problema en salud que representa la patología cáncer de mama, porque sigue siendo la primera causa de mortalidad en el Centro Estatal de Cancerología, la primera causa por la cual llegan a tratarse los pacientes a nuestro centro estatal. Sin embargo, como se dan cuenta ahorita, hay un esfuerzo de colaboración entre las diversas entidades, los diversos hospitales que forman parte de la red de servicios de CESBER, pero también entre otras instituciones, asociaciones civiles, la misma entidad en esta ocasión del Congreso del Estado que se une para, primero que nada, impartir el conocimiento, la información pertinente, desde todos los ámbitos sociales, políticos, en salud, para conocer realmente qué es lo que representa esta enfermedad en la entidad. Y sobre todo, también ir estableciendo diversas estrategias para poder sumarse a la lucha e implementar, a lo mejor, o seguir implementando los programas de salud que ya existen a través del Departamento de Salud Pública para la mejora continua de la atención de las pacientes. Normalmente tenemos una llegada en promedio de unos 300 casos anuales al SECAM. ¿Y de ahí cuántas mueren, cuántas personas, mujeres mueren? Bueno, pues ya ustedes vieron las, ahí no, o sea, ven las tasas de mortalidad, ¿no? Que son más o menos como de un 18%, oscilan entre un 15 y un 18% por cada 100 mil egresos. O sea, hay que ver las tasas de mortalidad en función de lo que Epidemiología ahorita acaba de comentar. Doctora, anteriormente había un programa integral que era la reconstrucción del seno a las mujeres que ya habían sido dadas de alta. ¿Se está trabajando? Claro, 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 exactamente. ¿Esto cómo ayuda a la mujer que ya ha sido de alta? Bueno, hay otra fase que es la rehabilitación de los casos de aquellas que ya superaron el cáncer mamario y que corresponde a la exactamente cirugía reconstructiva mamaria y a la medicina un tanto estética y que ustedes saben que sobre todo impacta en la parte psicoafectiva de la mujer después de haber padecido esta enfermedad de tratar de recobrar nuevamente su arquitectura anatómica. Entonces sí tiene un gran impacto psicoafectivo en la mujer exactamente, pero una vez ya superada también la fase de tratamiento de la enfermedad.